Hay alarma en Montería por el inusitado incremento en los casos de dengue en lo que va corrido del 2022, confirmaron desde la Secretaría de Salud Municipal. Bueno, con respecto al año pasado, tenemos un incremento del 68% a la misma semana epidemiológica. Hasta semana epidemiológica 18 de 2022 tenemos 359 casos de dengue, los cuales 8 fueron clasificados como dengue grave y están en estudio dos mortalidades probables por dengue. A nivel departamental se han notificado más de 750 casos de dengue, aportando el 4.1% del total nacional. De esos, al menos 25 han sido casos de dengue grave. Los incrementos se deben a múltiples factores, explicaron las autoridades. Teníamos de una, del 2020, de un año atípico por la declaración de la emergencia sanitaria por COVID-19. Todo eso ha hecho que, de cierta manera, los casos de dengue se hayan visto, digamos, disminuidos en relación al año pasado y pues en aumento este año, porque digamos que ya algunas medidas fueron liberadas y también la relajación por parte de algunas personas en las casas donde están acumulando muchas aguas y, por ende, la reproducción del mosquito ha sido mayor. Córdoba es uno de los 15 entes territoriales del país que más casos de dengue ha registrado durante la última semana. Por ello, es importante que desde los hogares se tome conciencia de la necesidad de eliminar los criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad. Gracias.